¿Qué rollo gente? El día de hoy les traigo un video bastante bueno ya que muchísima gente me lo estaba pidiendo, demasiado gente a gritos se los juro. Y como están viendo en el título, así es, vamos a ver cómo coloco, más bien va a ser un tutorial de cómo colocar las paredes en 360. La verdad que es muy sencillo, son pasos muy sencillos, existen dos maneras, se los voy a explicar a mi manera y a la manera de CrazeXV. Que por si no lo conocen, aquí va a estar apareciendo un clip de cómo coloca las paredes Craze. Y bueno gente, pues bueno, comencemos. Primero que nada, tener descargado Free Fire de... mentira. Este jugador es un jugador del mundo, esperemos que sí me respete. Bueno, primero que nada gente, obviamente pues el arma tiene que estar en la mano. Bueno, son sencillos pasos, miren. También para poder colocar las paredes necesitamos tener acá, si ven acá arriba donde está el mapa que tienen el botón de disparo, tienen que tener ese botón de disparo activado. ¿Dónde se activa? Bueno, se activa aquí, mira. Donde dice botón izquierda de tirar, le tienen que poner siempre. Ok, entonces, ¿ustedes disparan gente el primer paso? Bueno, obviamente disparar, ¿no? Cuando disparen, tienen que seleccionar el hielo, que eso sería como el segundo paso. El tercero sería como que agacharse. El cuarto sería hacer el Justy para enfrente, que el Justy vendría... No hombre gente, es que este vato no me va a dejar. Espérense. Sirve que les enseñe la... ¿Qué onda agmano? Venga para acá agmado. Uy, lo hice cagada ahí. ¿Será hackersito o qué? Porque me pegó todo rojo. Bueno gente, como les decía, primer paso obviamente, disparan, suben la mira en J y ese botón es clave, porque ese botón lo van a utilizar más adelante. Ok, hagan de cuenta, miren, ustedes disparan y al momento de disparar seleccionan el hielo. Después se van a agachar gente. Y el Justy, el Justy es la bolita que aparece abajo del hielo, que es este que está aquí gente, que ahí lo va a estar haciendo zoom. Este vendría haciendo el paso y el último paso, miren, el botón es el bot... La mano derecha que vendría siendo con la que disparas, pasa a ser hacia la izquierda y al único sería pues poner los hielos. ¿Me explico? No se entiende nada, pon subtítulos. Otra vez, disparan, seleccionan hielo, se agachan, Justy hacia enfrente y mueven la pantalla hacia la izquierda con el dedo con el que levantan mira y ponen las paredes con el botón que está arriba, el que les dije que tenían que seleccionar. Esa es la primera, ahorita les voy a enseñar la segunda. Vamos a matar a este men. Bueno gente, como les decía, miren, el segundo paso es más sencillo. ¿Por qué? Bueno, porque no es tanto show. Bueno, sí es tanto show, pero pues no tanto, miren. Han de cuenta que el segundo paso solamente se puede con una escopeta. Y dirán, ¿por qué? Bueno. La siguiente manera de cómo colocar paredes, gente, es teniendo el cambio rápido de armas, que es el que está apareciendo aquí arriba en un lado de mi cabeza, es ese. Tenemos que sacar el arma, seleccionar el hielo y quitamos ya. Y al momento de seleccionar, o sea, picarle al cambio de armas, aparece el hielo, ¿ok? Entonces nosotros disparamos, seleccionamos el hielo, bueno, el hielo no, seleccionamos el cambio de armas, lo único que sería es igual agacharnos y hacer el joystick hacia enfrente, mientras movemos el dedo hacia la izquierda y colocamos hielo. Esa es una manera un poco más sencilla, porque bueno, hagan de cuenta que lo seleccionamos con... ¡Ay! Lo seleccionamos con el índice y no con el gordo, por eso es más sencillo, ¿saben? ¡Déjame en paz! Miren, ahí las estoy poniendo con el joystick. No, perdón, con el cambio de arma las estoy poniendo, vean. Y se mira hasta más bonito, ¿no? Bueno, es que no me hallo ponerlas así, pero más o menos son así, gente. Bueno, pues esos serían los dos pasos más sencillos, gente. Y se los voy a seguir explicando, cada que pase la ronda se los voy explicando, porque yo sé que mucha gente todavía, o sea, todavía como que no queda satisfecha, pues. No sé cómo se podría decir. Mano, quita los hielos, hermano. Véngale. Nuevamente explicando paso por paso. ¿Para qué? Para que a la gente le quede totalmente memorizado, porque se os juro que ya van como 10 videos que subo. Y en todos me dicen que los explico mal, pero es que trato de explicarlo. Bueno, lo explico como es, ¿saben? No es tan sencillo. Primero que nada, pues, el primer paso sería levantar mira. Segundo paso sería seleccionar el hielo. Tercer paso sería agacharnos. Cuarto paso sería hacer el joystick hacia adelante. Quinto paso sería arrastrar la... este, el dedo con el que disparamos, si es a la izquierda. Y sexto paso sería, pues, solamente poner hielo. Y rápido quedaría así. Y esas son las paredes 360, vean. Tan épicas. Una vez que ya las ponemos aquí, lo único que tenemos que hacer es seleccionar el de correr y brincar. Y vamos a salir así bien perfecto, hermano. Vamos a tratar de sacar ese tiro. A ver si me sale... a ver si me sale ese tiro. No, pues, que también se va a tratar así. ¡Mao! ¡Mao, trae dos tiros, Mao! ¿Botiquín? Que no se me venga muy felón. No, este vato como que no cae. Ok, paz. Y paz. ¿What? ¡Egmao! ¿Usted brinca izquierda-derecha? ¡Egmao! Le dije, Egmao. ¿Sabes que no me deja moverme insano esto? Esto lo voy a quitar y lo voy a poner. ¿Dónde lo podré poner para que no moleste, güey? Ahí mero. Otra vez, gente. Pero ahora con el paso de Craze. Seleccionamos arma. Solamente tenemos que tener un arma. Espérate, déjame. Me llevo la franco escopeta mejor, güey. ¿Cómo mejor la franco escopeta? Seleccionamos arma. Seleccionamos hielo. Quitamos. Nos vamos hacia enfrente con el arma. Ojo, para poner paredes. Para poder poner paredes como Craze. Necesitamos llevarnos el arma en la mano. Disparamos. Picamos al cambio de arma. Nos agachamos. Hacemos el juxty hacia enfrente. Movemos la mira hacia la izquierda y la vamos poniendo. Eso estaría como Craze. Pero es que a mí no me sale, hermano. Y no se ponen paredes como Craze. Paredes. Y ahora sí ya. Güeya. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué tiro, Mo! ¡Qué tiro! No, mi compita se encerró. Bueno, hay que dejarlo que se encierre porque no lo quiero matar al pechito. Gente, pues yo creo que ya quedó, ¿no? Y miren, en toda esta semana les voy a estar grabando videos muy épicos. Ya sea de cómo colocar tu botón de disparo perfecto. Quiero enseñarles muchos tips. Quiero enseñarles a cómo ganar partidas en PvP. Quiero enseñarles a cómo hacer el cambio de arma y peguen los tiros. Quiero hacer una serie de ayudándolos a mejorar, pues. ¡Toma! ¡Mano! Este tiro, gente, este tiro se lo dedico porque se llama tiro espactano. ¿Por qué espactano? Porque izquierda, derecha, brinco. El vato brinca. ¡What the fuck! ¡Oh, my God! ¡Oh! Le tiro, le pegó otro. Es que yo me paso de coña, güey. Has flipado, eh. Gente, ya me lo llega Santo Clos, así que... Saben que deben de pedirle Santo Clos. Píganle regalos bonitos. Fíjense lo que voy a hacer aquí, que es tan... Es tan perfecto lo que voy a hacer, güey, que me gusta predecirme es tiros B. Llevo la escopeta, prendo al oxito, saco la M500. Lo observamos, lo observamos, lo observamos. Mi compita como que se salió, güey. Ah, no, ahí viene la madre, compa. Le damos uno a la cabeza. Le damos uno a la cabeza, tranquilo. Y aquí le pegamos el todo rojo, verá. Izquierda, derecha. Pegamos todo rojo con M10. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Paredes como 360, mano, porque es lo que estoy enseñando. ¡Oh! ¡Oh! No, es que mi compita trae la francuesco. Ah, no, era dos tiros, güey. Yo pensé que era francuesco. Vete a dije, bestia, estaba muy lejos como me pegó todo rojo. ¿A poco las dos tiros también ya tiene esa cosa, güey? A ver. No, no, las dos tiros no tiene chips. No, pero para la próxima actualización va a tener hasta cuatro chips, güey, esta madre. Ángel, te mando 10.000 estrellas si lo matas al primer tiro. Uf, mano. A mí me encanta hacer eso, hermano. Mira. Pendejo. Ahí traigo una bala nada más. Ve. Ve lo que voy a hacer. Es tan hermoso lo que voy a hacer, hermano. Mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Bueno, se no cuenta porque... Tengo que darle, tengo que darle. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Bueno, gente, ya hemos concluido con este video. Si te gustó, deja tu like, suscríbete, que ya mero llegamos a los 500.000 seguidores. Y te lo agradecería muchísimo. Y pues nada, gente, como les comenté, quiero hacer videitos enseñándoles a ustedes algunas cosas que yo sé. Si este video es muy apoyado, pues esperen otros videos enseñándole algunos tips. Y sin nada más que decir, los dejo. Nos vemos mañana en un próximo video, gente. Chau, chau. 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 Chau.